Oye, pero vamos empezando con una probadita de estas bombas, digamos, con una dinamita. ¿Qué te parece si nos vamos a la parte del novio de Alejandra? De la fuente. Que es la hija de Laura Bozzo. Adelante, mi güero. Bueno, a ver. Música de tensión. Música de tensión. Bueno, ¿por qué Laura tiene a dos hijas, una con una cuenta bancaria millonaria, y tiene a esta chica en Miami, a Alejandra de la Fuente, sin hacer nada, le da un billetal de dinero por mes para que se gaste en cartera, mantenga un departamento, que estamos averiguando en Miami qué pasa en ese edificio con esta chica, 8.300 dólares. ¿Cuántos son en pesos mexicanos? En general. ¿Qué pasó con todas las transacciones que Laura Bozzo hizo con Fabián, este asistente que era de Laura, en Miami que murió, que agarraba el dinero de Laura, lo ponía a nombre del sobrino, y en esas transferencias se movía dinero en Miami. Pero a raíz de todo eso, además, la hija de Laura Bozzo, que es como Alexa de Llanos prácticamente, ¿no? La hija de Mirka. Se casó con alguien que no sabemos cuáles son sus preferencias. Convive con esa persona que se casó. ¿Quién es esa persona con quien se casó la hija de Laura Bozzo y para qué se casó? Porque, claro, si mi hija se vuelve ciudadana, en algún momento me puede pedir, y como yo no puedo entrar a Estados Unidos, por todas mis cosas que hice en Perú, y este gobierno, este país, aunque Gustavo cree en Laura, este país que cree, no cree en Laura Bozzo, puede pedir a su madre. ¿Por qué no hay fotos del esposo de Alejandra de la Fuente, Elisa? ¿Por qué no hay fotos? Pero nosotros, aquí te vamos a presentar quién es el esposo de Alejandra Bozzo. Adelante. Tomás Lackner es el muchacho. Tenemos el acta de casamiento también, miren. Se casó Alejandra de la Fuente. Le hubieran puesto sellos de agua, Leo. Perú, Miami, con Anthony Tomás Lackner, en la Florida, Miami. Esto es una súper exclusiva, que no lo ha descubierto en ninguna editorial allá en Miami. Esto es una bomba. Esta chica está casada con este hombre, Lackner, que algunos no sabemos de qué preferencia es. ¿Por qué no se los ve juntos? ¿Por qué no hay fotos del casamiento? ¿Por qué no hay fotos de este matrimonio? Bueno, ¿y quién le presentó a este muchacho a Laura y a la hija para arreglar todo esto? ¿Quién? Hay fotos también del papá, ¿no? Hay también fotos del papá de este señor, que lo tenemos ahí de archivo, pero estamos poniendo en exclusiva el acta de casamiento de la hija de Laura en Miami con alguien con quien no vive. Ah, o sea que no es un matrimonio normal. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese matrimonio? ¿O para qué se casó? ¿Para qué se casó la hija de Laura? ¿Será que para los papeles? Que nos conteste Laura ahora, que siempre está contestando con el mismo lavandero. Así que ojalá... Bueno, música de tensión porque ahora sí viene la primera bomba, mi querido güero cabaretero. Encuerado, adelante. A ver, cuando la señorita Laura Gozo siempre se declaró muy amiga de Jaime Camil Padre. Sí, ella lo dijo hace poquito. Y quiere y ama mucho a su esposa, a toda la familia. Ella lo dijo que cuando estaba deprimida, toda la familia y en especial el señor Camil, siempre la han apoyado, que cuando ella vivió momentos, es que lo ha dicho en infinidad de entrevistas, que es amigo no solamente, que fue amigo no solamente de Jaime Camil, que en paz descanse, de toda la familia. Pero ama mucho a la esposa de Jaime. A todos. Mira, aquí te voy a poner el video. Dame una prueba. Quiero escuchar de Laura que diga que ama a la esposa. Adelante. No sé qué hubiera hecho sin Jaime, Camil, papá. No sé qué hubiera hecho sin ti. Él y Tony, su esposa a la que amo, esposa a la que amo, esposa a la que amo. Así que amás a la esposa de... Sí, porque tiene la amistad con toda la familia. Se iba, le prestaban su avión, la llevaban, la traían a toda la familia. Y dijo bien claro que a Tony la ama. Que Tony, o sea, lo dijo bien claro. La escuchamos todos. Y en varios programas. Bueno. Vamos con la bomba, entonces. Vamos a subirnos a un jet. A un jet privado. De Jaime. Donde pasan muchas cosas, Elisa, en ese yate. Pasaban, va. En ese jet. Vamos a mostrar en exclusiva una foto dentro del jet. Espero que le hayan puesto marca de agua, porque luego no la roban ni crédito nos dan. No. Ah, no, pues pónganle la marca, Pepito, porque luego siempre nos la roban. ¿Sí o no? ¿Se puede poner rápido la marca? ¿Le puedes poner marcas de agua? Vamos a poner una foto en el interior del jet privado de Jaime Camil Padre, que en paz descanse. Donde Laura Bozzo viajaba mucho, van a ver la imagen de Laura con su maquillador al lado. Pero detrás. O sea, que se llevaba hasta el maquillador cuando viajaba. O sea, le invitaban a ellos en el jet y decía, pero vengo con todo mi equipo. Bueno, iba Cristian, iba el maquillador. Pero atrás, sentadita ahí donde están nuestros seguidores, van a ver en el jet a una chica. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es la esposa. No. Ahí está Laura en el avión de Jaime Camil Padre. Ahí está su estilista. ¿Quién es esta colombiana? Que la familia Jaime Camil lo debe saber perfectamente. El mismo Jaime Camil, hijo, debe saber quién es esa colombiana. La hermosa de Jaime Camil. La maquillista de Jaime Camil. La contadora. La familia sabe perfectamente quién es esa colombiana en la vida de Jaime Camil Padre. Que en paz descanse. Pero a ver, a ver, a ver. Si yo soy amiga de la esposa y por lo que estás insinuando, el señor Camil, que en paz descanse, lleva a otra mujer. Yo le digo, yo no me subo a ese avión o usted váyase de paseo porque yo soy amiga de su esposa. ¿Quién es esa colombiana? Que además decían, las malas lenguas, que los llevaba a Colombia a hacer cosas con chamanes y cosas con... Bueno, ya dinos quién es, ya dinos. Ya dilo, dilo claramente. Bueno. Tenemos información que... Que supuesta y alegadamente, esa colombiana, se sabía además, dentro del círculo familiar, era muy amada por el señor Jaime Camil. O sea, su amante, supuesta y alegadamente. Laura, salí a hablarlo hoy a ver si sabes quién es esa chica que estaba ahí atrás. Y tú siendo, y habiendo escuchado que amas a Toni, te prestabas por la ambiscona, me pregunto, de ir de viaje con la otra mujer. Eso no lo hace una amiga como dices que amas a Toni. Toni, con esas amigas, ¿para qué quieres enemigas? Pero esto habla de una ética, porque a ver, ¿por qué Laura siempre está diciendo prostituta a sus colegas? Le dijo puta a María Celeste, a Irina Baeva. ¿Por qué siempre usa a una ucraniana, una vez en un mitin, a una ucraniana, yo hablé con la ucraniana, le dijo puta también, porque a ella le gustaba a un tipo que... Pero ¿cómo si es defensora de las mujeres? Porque si es tan defensora, su hija se muestra muy sexy y esto no habla de que vos estás en contra de... Si bien un amante no es una prostituta, pero un amante está ocupando el lugar de una esposa, ¿no? Digo, ¿qué rollo tenés, Laura, con las prostitutas? Como Cristian Castro, que dice no quiero madres solteras y se ve claramente por lo que él vivió con su mamá, que era una madre soltera. Entonces, ¿será que Laura Bozzo le tiene tanta aberración y insulta a colegas llamando las cuatro letras cuando su propia hija, con todo respeto, comadres, cada quien hace con su cucufacto lo que le dé su gana, pero se muestra es que entran a sus redes sociales, comadres, está cañona la chava. Por eso nos preguntamos en qué trabaja la muchacha. Entonces, ¿será que ese enojo que tiene Laura en su vida familiar lo proyecta con todas las mujeres? ¿No es la defensora de las mujeres? Una vez, Elisa, Laura, estaba en un resort y en un hotel, cinco estrellas. Aparentemente pierde un anillo y ella dice, me lo robaron, me robaron el anillo. Entonces, se queja al hotel, el hotel le dice, señora, no entro nadie a su habitación. Laura, no sé a quién llama, alguien muy poderoso llama al hotel y le dicen, el anillo vale 17 mil dólares. O 17 mil, sí, no sé cuánto, o 17 mil pesos, perdón. Dice, denle un cheque ella mismo, la señora Laura, por ese anillo. El hotel se asusta del llamado del señor importante. Vuelven al DF y Laura empieza a los gritos, Cristian, el anillo estaba acá, no lo llevé nunca al resort. ¿Y lo devolvió el dinero? No. Laura, ¿devolviste el dinero del anillo que esa persona importante con mucho poder y armas le pidió al hotel que te dé el cheque o...? Resort, atención, pidan la devolución de ese cheque. Alguien, si está viendo y sabe de tu historia, pregúntele a Laura si devolvió la plata de ese anillo. Pero esta cosa de llamar a alguien poderoso, o sea, realmente, qué miedo. Porque ni siquiera era mexicana, o sea, es una extranjera que viene a México y de golpe se convierte en una persona con influencias tan poderosas. Qué feo. Pero te digo una cosa, Javier, a mí se me hace una traición bien cañona. Imagínense ustedes, comadres, que su comadre también tiene relación con su esposo, son amigos. La comadre es amiga de la pareja. ¿Usted cómo se sentiría de que la comadre se vaya con el otro frente de su esposo, de su pareja? Esto es una traición. Y luego salir y decir que yo amo, como lo escuchamos a Tony, ¿qué es eso? Y aunque tú digas, mi querido güerito, que la familia ya sabía de la existencia de esta señora colombiana. Sí, empecé a saber. Pero una cosa es que ellos tengan sus problemas y esas situaciones, pero otra cosa es que una mujer que se dice tu amiga. Son códigos. Se vaya a pasear también con el amante de tu esposo. Oye, le digo, no me participes. Supuestamente así es. ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, el sobrino, ¿qué pasó? No, porque Laura siempre critica a Cristian de que la familia argentina de Cristian es una porquería. Y dicen que en el Perú hubo un autosecuestro de un sobrino de Laura para sacarle dinero. Entonces, también hay... O sea, digo, lo de Cristian y Laura es un juguete atrás de lo que hay detrás de esta mujer. Así que bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Vida! ¡Vida!